A media cuadra te encontré Caminabas lentamente al corte estante Como una mágica canción Como princesa del tiempo y de la tarde Y agitado el corazón como pétalo de flor Se abre todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no diera por tenerte como antes Sentirme tan cerca de ti Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer No puedo creer Y no sé si en el amor Nada tuvo tan tranquilo Que no me alcanza el corazón como yo Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar donde alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser, no puedo creer Que hay respeto en amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sombra que da el sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor, nadie tuvo tanto tuyo como yo Cada nuevo amanecer, pregunta siempre por ti Me despierto en la mañana, yo sigo pensando en ti Cada nuevo amanecer, pregunta siempre por ti Los momentos compartidos, quisiera contigo repetir Y eso es así Cada nuevo amanecer, pregunta siempre por ti Pasa el tiempo y sigo pensando, me sigo extrañando aquí Cada nuevo amanecer, pregunta siempre por ti Cada nuevo amanecer, pregunta siempre por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!